Por otra parte, tenemos información, la entrega sabe de un vehículo, el ganador del sorteo, revalida y gana 2009, fue recibido por el señor Agustín Pérez Luviano, que fue el que ganó este AVEO 2009, este automóvil, ahí está también el delegado, el responsable, Sergio Martínez Aviña, quien está entregando este certificado a esta persona, y nos habla al respecto. Esto es parte de las acciones que traemos dentro de la Secretaría, en la que es una manera de reconocer y agradecerle al contribuyente cumplido, que de manera oportuna ha estado muy atento con sus compromisos aquí con nosotros, y pues bien, esta es una serie de los sorteos que traemos, que este es el tercer vehículo que se sortea a nivel estatal, en la que pues aquí afortunadamente nos tocó entregarse al Agustín como ganador y afortunado de este sorteo por haber cumplido en tiempo y oportunamente su canje de placas. Agustín Pérez Luviano, muy contento de haber ganado el carro, la verdad que no me la creí, de hecho todavía no me la creo, tengo una semana tratando de digerir esto, y muy contento y agradecido con el gobierno. ¿Alguna recomendación a la ciudadanía? ¿Pagar las placas? ¿A tiempo? A tiempo, claro. Bueno, bueno, ahí lo tiene el vehículo que fue, pues el que ganó este joven, un vehículo del año 2009, y ahí estuvieron presentes también en el evento, pues por supuesto las funcionarios, tanto del gobierno del estado, y pues bueno, ya tiene su carrito este joven del año, solo por haber pagado a tiempo las placas. Gracias. Gracias. Gracias.